¿Y muriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Jamás me sentí tan vivo como cuando estuve tan cerca de la muerte. Justo antes de que Rudy pudiera trajarme me sujeté a esa cosa asquerosa rosada que cuelga atrás de la garganta. Me sujeté con fuerza y me columpí hacia atrás y adelante. Atrás y adelante. Atrás y adelante. Atrás, adelante y atrás. Adelante, atrás, adelante, hasta que finalmente me solté y salí disparado en su boca. Tal vez perdí un ojo ese día, pero obtuve esto. ¿El diente de Rudy? Sí. Ya dice el dicho. Ojo por diente, nariz por oreja, trasero por... Es un viejo dicho, pero no es de los mejores. Tú eres una súper comadreja. ¡Archirre contra comadreja! ¡Ultra comadreja! ¿Qué? ¿Lo es? Ahora les contaré cuando usé una ostra afilada para convertir a un tiranosaurio en una tiranosauria.